La flor que el jardín rellevó con su ritmo matriz y trataba de exhalar. El cienzo infernal ayer ha escondido audaz para escanecer. Obligado en mi calle me vení y al gozar sé su ser un pedazo tan feliz. Si tiempo cerca no enví, canto esta canción antes de morir. Soy violeta gentil, pasalla del jardín que he cumplido un travieso creó. Mi destino es morir por amar a una flor que jamás ha sentido el amor. Me hace falta el calor que van en las rodillas. Todo acusa esta humilde ormanda. Ya no se oye el cantar de los pájaros mil, que las flores no están por vivir. Ya no se oye el cantar de los pájaros mil. Ya no se oye el cantar de los pájaros mil, que las flores no están por vivir. No se oye el cantar de los pájaros mil. No se oye el cantar de los pájaros mil. No se oye el cantar de los pájaros mil. No se oye el cantar de los pájaros mil. No se oye el cantar de los pájaros mil en las rodillas. Y si siempre cerca no enví, canto esta canción antes de morir. Soy violeta argentina, pasalla del jardín que Cupido trafica o creó. Mi destino es morir, probar un amor que jamás ha sentido el amor. Me hace falta el valor que mata el azul rey, como ajusta esta humilde orca humana. Ya no se oye el cantar de los pájaros mil, ya las flores están por vivir. Ya no se oye el cantar de los pájaros mil, ya las flores están por vivir.